SummerSlam es el próximo evento de la WWE y con la fiesta más importante del verano aproximándose, les comparto mi cartelera ideal para SummerSlam 2024. Comenzamos el PLI con el combate por el campeonato de los Estados Unidos. Logan Paul defiende contra LA Knight. Esta lucha se ha estado construyendo de forma oficial durante los últimos dos meses, aunque realmente todos queremos ver esta lucha desde cero antes de Money in the Bank, donde LA Knight absolutamente quemó y destrozó verbalmente a Logan Paul. Uno de los problemas con los dos PLIs más recientes de la WWE son resultados poco satisfactorios. Bueno, esta cartelera la comenzaría con la victoria más satisfactoria posible, LA Knight ganando su primer campeonato en la WWE derrotando a Logan Paul. Así terminando con el reinado del terror de el youtuber. Segunda lucha de SummerSlam, Liv Morgan vs Rhea Ripley por el campeonato mundial femenino. Rhea lesionó a Liv el año pasado y este año los roles se invirtieron con Liv lesionando a la australiana, así forzando que Rhea dejara su campeonato vacante terminando su histórico reinado. Morgan procedió a elevar la rivalidad a un nivel mucho más personal al seducir a Dominic Misterio y ganar el título que Rhea dejó vacante. La relación con Dom es clave porque yo creo que Dominic le va a costar la lucha a Rhea sea de forma accidental o intencional, así continuando la historia hacia Bad Blood. Próximo combate, el ganador del King of the Ring 2024, Gunther se enfrenta a el campeón de los pesos pesados, Damien Priest. Damien ha probado que no es un campeón de transición, que no es el jackswagger de la era moderna y he disfrutado de su reinado la verdad. Pero Gunther tiene que ganar esta lucha y tiene que salir de SummerSlam campeón mundial de los pesos pesados. Cuarta lucha, Nia Jax vs. Bayley por el campeonato femenino de la WWE. Al igual que Gunther, Nia ganó su oportunidad en un torneo, específicamente el Queen of the Ring. Pero aún con su reciente push, dudo que Nia se lleve la victoria. Lo que sí veo muy posible es un canjeo de Tiffany Stratton tras el encuentro. Pasamos a el evento semi-estelar, la primera lucha de la que yo pienso debería de ser una trilogía. Drew McIntyre vs. CM Punk en una lucha sin descalificaciones. Sin duda alguna, esta ha sido la mejor rivalidad del año hasta el momento. Y estoy seguro de que estos dos nos darían una carnicería para comenzar su serie de combates. Le daría la victoria a Punk en este encuentro inicial, luego a McIntyre en el próximo evento. Y finalizaría la rivalidad en un Hell in a Cell en el evento estelar de Bad Blood. Evento estelar de SummerSlam 2024 Cody Rhodes defiende el campeonato indiscutido de la WWE ante el nuevo jefe tribal Solo Sikoa. Yo personalmente hubiese preferido a Randy Orton como el retador, pero ya no hay tiempo para el heel turn de la víbora. Así que voy a ir con la opción que ha estado construyendo la WWE, Solo Sikoa vs. Cody Rhodes. La única razón por la que los pongo como el main event por sobre Punk y Drew, es que yo tendría a Roman regresando en este combate, ayudando a que Cody retenga y así comenzando la Bloodline Civil War. ¿Qué opinan de esta cartelera? ¿Cuál sería su cartelera ideal para SummerSlam? Dejen su opinión en los comentarios. Adiós.